Música Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también Creo que en la naturaleza hay tanta belleza que sus manos formó Tu completa soy mi vida, no puedo vivir sin tu amor Tú eres mi razón de cantar Señor El aire que respiro, la fuerza para continuar Nada sin ti yo puedo hacer Tú eres mi felicidad Tuyo es mi corazón Quiero servirte mi Dios Música Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen creador Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración Todo el universo te alaba Y yo te alabo con esta canción Tú eres mi razón De cantar Señor El aire que respiro La fuerza para continuar Nada sin ti yo puedo hacer Tú eres mi felicidad Tuyo es mi corazón Quiero servirte mi Dios Tuyo es mi corazón Tú eres mi razón, de cantar Señor, el aire que respiro, la fuerza para continuar. Si no hay nada sin ti yo puedo hacer, tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Quiero servirte mi Dios, quiero servirte mi Dios. Gracias por ver el video.